Nuevo pico de tensión entre Italia y la Unión Europea. Roma ha amenazado con suspender su contribución económica al presupuesto comunitario si no se alcanza un acuerdo sobre el destino de los 150 migrantes varados en Sicilia. La Comisión Europea ha rechazado frontalmente la intimidación italiana. Las amenazas en Europa no funcionan, no llevan a ninguna parte, ha dicho este portavoz. La única forma para resolver los problemas en Europa es trabajar juntos de manera constructiva y con buena voluntad. No se trata de una confrontación con la Comisión. Son los Estados miembros los que tienen que encontrar una solución y la Comisión está ahí para ayudar. Este viernes se han reunido en Bruselas los enviados de 12 países. Su objetivo no es solucionar la última crisis desatada por Italia, sino buscar soluciones a largo plazo y evitar así los repartos de inmigrantes de última hora. Pero algunos países, como Malta, se muestran escépticos. Estamos permanentemente frente a situaciones técnicas que tienen sentido en el papel, pero falta voluntad política y visión política para implementar algo realmente efectivo. Hay muchas propuestas técnicas interesantes que se quedan en papel mojado. Algunos países, como Bélgica, ya han dicho que no están dispuestos a participar en el reparto de los inmigrantes que se encuentran en Sicilia.